En un día, el reloj volvió a un año atrás, cuando Vázquez era el... Uno puede decir, bueno, al final de cuentas pasó lo que uno suponía que iba a pasar. A principio de año suponíamos esto. ¿Y por qué razón nosotros fuimos cambiando la sensación? ¿Cuál fue el factor central que hizo que nosotros fuéramos cambiando la sensación? Las encuestas. Las encuestadoras. Las encuestadoras durante todo este tiempo nos fueron haciendo cambiar la percepción de que Vázquez ya no era el favorito. Y uno ve el resultado de las encuestadoras y no fue muy auspicioso. Entonces uno se pregunta si lo que las encuestas nos hicieron sentir todo este tiempo era una especie de sensación térmica de lo que estaba realmente ocurriendo y cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era otra cosa. Lo que pasa es que... Quiero que la gente iba a votar a Tabaré. Sí, lo que pasa es que hasta esta elección las encuestadoras habían estado muy bien en la intención de voto siempre. Vos ves, las de intención de voto previa a 2005, 2009, estaban ahí, le pegaban. Entonces, ¿por qué no creerles ahora? No, no, está claro. Lo que a mí me hace por general es... También te da para reflexionar para adelante. Digo, no digo no creerles, no digo no creerles, pero digo, en fin. Sí, los politólogos y los periodistas trabajamos mucho en función, o sea, le creemos muchísimo a las encuestas y los políticos más que más. La frase de la campaña, me parece que todo el mundo va a coincidir, que fue la de Lucía Topolán, que cuando dijo el susto despertó al mamado. En el momento en que Equipos le da 39% y Cifra estaba en el 40, 41, estaban todos en ese entorno. Y hay un cambio del frente amplio de la campaña. Y hay un cambio del frente amplio de la campaña. La duda que ahora nos deja, ya no con las fotos, sino con la película entera, es ¿Efectivamente hubo un mamado? ¿A quién perjudicó esto? Bordaberri dijo que lo había perjudicado a él durante cinco años. A él lo perjudicó. Bordaberri fue uno de los grandes perjudicados. La calle Pogo en las internas dijo que lo había perjudicado a él. También lo perjudicó a la calle Néstor. Pero entonces, si lo perjudican a todos, no hay intencionalidad, se arquivocan. A nosotros no, porque despertó el mamado. ¿A ustedes lo favorecieron las encuestas? Yo hablo por mí, nada más en este momento. Cuando nosotros andábamos en las movilizaciones, veíamos toda esa gente que nos venía a acompañar. Al gobierno le daba 54% de aprobación y al presidente 62%. No podía ser. Entonces la gente dijo, pará, esto es un atropello. Y el que estaba más indiferente, más tranquilo, porque ya estaba bien, había logrado su vivienda, su trabajo, o miraba por internet, que internet y las redes sustituyen muchas cosas, los actos, porque los actos se transmitían. Dijo, no, pará un poquito. Y entonces se produjo esa explosión del último mes. Es decir, que para nosotros no fue un perjuicio. Puede ser que haya algún voto de esos que va a ganador, haya creído los figuritas de Colón. Pero a Bordaberri lo embromaron. Lo embromaron porque él se creyó, lo que la encuesta le decía, que un 18, 17, 18%, y después, claro, el golpazo y se le veía en la cara. Y a la calle también. Porque a la calle le hicieron todo el ámbito como que él era caballo ganador. Y la calle ahora tiene que remontar un montón de puntos. No sé si llega. ¿Por qué se habla de regular las encuestas? No, ¿quién habla de regular las encuestas? Yo no he hablado. Pero mucha gente ha hablado. Ustedes decían hace un rato que no le hacían bien a la democracia. No, yo creo que esos errores o esas intencionalidades no le hacen bien a la democracia. Eso lo digo y lo repito. Perjudica a la Bordaberri. Y yo, antes de pagar ahora devuelto una encuesta, capaz que me hago una empresita para mí, y entonces no pago tanta plata. O fortifico esa que tiene el frente. ¿Crees que todos los colorados van a ir a votar a la calle Pau? No. No, me parece que sería... Te estaría mintiendo si dijera eso, porque hay colorados que van a votar a la calle Pau, y hay colorados que van a votar a Tarderio Vázquez, y hay colorados que van a votar en blanco. O sea, eso es algo que yo sé, porque tengo contacto con gente colorada todo el tiempo, y hay manifestaciones de colorados en todos los sentidos. Y bueno, me parece que es natural y es... Yo diría, uno en la primera vuelta, en la elección primaria, elige el partido de su primera elección, no propia, personal. Y después tiene dos posibilidades en un ballotage, y a algunos les gusta más uno y a otros otro. Digo, hace cinco años pasó lo mismo. Hubo colorados que votaron a Mujica, y sí. ¿Y qué va a hacer Fernando Amado? Yo creo que importa poco. Yo primero lo que voy a hacer es ir mañana al Comité de Discutivo Nacional a plantear todos estos temas y hablar de este tema en el Comité de Discutivo Nacional. Primero se habla en los ámbitos internos, en los ámbitos en donde yo creo que tienen que tomarse las decisiones. Por eso digo que Pedro, al ir al búnker del Partido Nacional, bueno, fue una decisión personal, no fue partidaria. Todos los periodistas se convirtieron en fotógrafos gracias a los smartphones actuales, tanto los Samsung como los iPhone que estuvimos usando continuamente en la cobertura, porque el 80% de las fotos que realmente se podían publicar eran las que se mandaban en el momento que eran sacadas y que en definitiva eran sacadas justamente por los periodistas. Estos periodistas que, ya te digo, 9 de cada 10 de los que salieron a la calle era la primera elección que cubrían, tal vez no tengan la percepción de que esta fue una elección para contarle a los nietos, porque fue la primera elección que se cubrió, de la forma que se cubrió en imágenes, en la historia de las elecciones nacionales. Vamos a ir viendo algunas de esas fotos, Armando, y bueno, y a toda esa gente, a todos esos colegas para los cuales era su primera elección, vos que tenías más experiencia, ¿cuáles fueron esos dos o tres consejos que le pudiste haber dado? ¿Cuál es el criterio para cubrirlo? En general, digo, los únicos criterios que pude darles a algunos de los muchachos que salieron a la calle fue simplemente criterios técnicos de cómo manejar el teléfono, cómo sostenerlo, pero no mucho más de eso. Todo lo demás salió de ellos. Todo lo que estamos viendo ahora fue en realidad el grupo que tuve la suerte de armar, de 10 fotógrafos, que fue un grupo increíble, ¿no? Yo tuve la suerte de que no hubo ningún otro diario que ni siquiera pudo acercarse a la cobertura que nosotros logramos hacer fotográfica y tampoco, por ende, al resultado que obtuvimos fotográfico, ¿verdad? En el diario de hoy, a quienes tengan acceso a ojearlo podrán ver que fue una cobertura insólita, ¿no? Por ejemplo, fuimos los únicos que estuvimos presentes en el encuentro del presidente con Susana Cierro, nada menos. Ningún otro medio escrito estuvo allí. Bueno, estas imágenes que estábamos viendo tenían una peculiaridad que la mayoría de los canales de televisión no acertó a mostrar. Un encuadre distinto, ¿no? El encuadre es distinto. Porque acá teníamos una imagen de Bordaberri al lado de la figura del candidato blanco. Y en la mayoría de los canales, Bordaberri estaba sobre la derecha de las imágenes, casi invisibilizado. Hubo mucho encuadre de Luis Lacalle Pou y La Rañaga, las esposas, y por momentos parecía que Bordaberri... Ahora cuando miraba estas imágenes, que yo no las había visto antes... Que son propias del observador, son otro encuadre. Que son propias. Este encuadre, como mensaje, es más interesante que el que mostraron los canales en general. Para la fórmula, digamos. Para lo que se venía. Porque la presencia de Bordaberri en ese estrado es porque, según dice Lacalle en el mismo discurso, este lo invita a Bordaberri a subir al estrado. Pero curiosamente, lo invita y prácticamente, aparte de mencionar que lo invitó a subir al estrado, no lo mencionó en ningún otro momento. Yo salí ahí porque me habían dicho, mirá que van a decir que va a tener mayoría parlamentaria. Ahí Vázquez dijo, estamos en el umbral. La proyección que hacían las encuestas, que ahí sí le empezaron a invocar, era que le iban a mayoría parlamentaria. Entonces, la decisión mía fue salir antes de eso. Y el lunes se recontraconfirmó que el Frente llevaba a la mayoría parlamentaria. Y yo lo que quiero saber es si seguís con la ilusión intacta. Te lo dije hoy al principio. Es muy difícil, pero no es imposible. O mejor dicho, es muy difícil, es posible. Se hizo muy cuesta arriba y uno haciendo números ve que te tendrían que votar. O sea, absolutamente todos los colorados, absolutamente todos los independientes, y algo más. ¿Cómo haces para llegar? ¿De dónde sacás votos? De esa gente que no votó al gobierno. Ahora, a ver, se limpia la cancha, Mariano. Acuérdate que te dije que es muy difícil. Que no vengan acá, ya la calle Pouta delirando. Es muy difícil, pero es claro que hay un 52% que no votó al gobierno. Pero es claro que muchos no te votan a uno ni loco. Bueno, te agradezco el ánimo. Pero pensá en unidad popular, en muchos de los independientes. La gente había empezado el razonamiento. Hasta ahí había varios candidatos. Cada uno votaba a su partido político porque creía en determinadas ideas, postulados, etc. O eso quedó, la cancha quedó limpia. Ahora queda Tabaré Vázquez, Sendik, Luis Lacalle, Jorge Larrañada. Eso es lo que queda para elegir. En el 100% del electorado, que supuestamente ya está adjudicado casi un 48%. Perfecto. El otro 52% es un lugar, un ámbito popular de mayorías sociales donde uno puede llegar a convencer. Te reitero, es difícil, pero es posible. Claro, pero para mí con algunos es misión imposible. Con los del PERI, con los de la Unidad Popular, con algunos de los que votaron al Partido Independiente. Puede ser, sí. Vos me lo ponés que es misión imposible. Yo te digo que es muy difícil. Hay un matiz.